¿Qué es Alacante? Alacante es la quinta provincia de España con más paro. Eso significa que hay miles de familias que carecen de lo elemental para tener una vida digna. La precariedad en el empleo no es un asunto del presente. El trabajo sumergido es algo que caracteriza el trabajo en nuestras comarcas, desde el calzado a las mujeres y a los hombres que trabajan en el campo. Aún se paga y se sirve el trabajo y se pone el precio del trabajo en pesetas en el calzado cuando se entrega el trabajo a las aparadoras. En el campo se están trabajando a dos euros la hora. Esta situación tiene que cambiar. Podemos viene a hacer frente a esa situación. He tenido la oportunidad, la suerte y he asumido la responsabilidad de ponerme también al frente para poder ser un puente entre la ciudadanía y las instituciones que tanto daño nos han hecho. Hemos de recuperar la democracia para la gente y para eso estamos aquí, para cambiar esta situación y poder para todos tener una vida digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!